con amor, portadas al día, despierta. Mira, ya tú pusiste el árbol. Nada, Isabela, nada. Bueno, yo tampoco, y por eso estoy feliz de recibir a esta invitada especial, porque hoy vamos a estar hablando, bueno, de que ya la Navidad está a la vuelta de la esquina y hemos podido apreciar en diferentes lugares que ya la época navideña se ha hecho sentir. Ya, yo he visto más de un negocio por ahí full de arbolitos, una que otra casa ya también llena de luces, y a nosotros hoy nos acompaña una querida comunicadora, organizadora de eventos y además una mamá con glamour, quien como experta en esto de la ambientación y decoración nos va a contar sobre todas las tendencias para la decoración de Navidad. Le queremos dar la bienvenida en Portadas al Día a nuestra querida Rebeca Moreno. ¡Rebeca! ¡Bienvenida, cariño! ¿Cómo estás? Hermosísima. No, tranquila. ¡Besos, abrazos! ¡Leo! ¿Cómo está todo, Rebe? ¡Qué placer! ¡Qué placer! Bueno, feliz de estar aquí, no conocía este estudio tan espectacular, desde que lo renovaron, de estar además con grandes amigos, y sobre todo, feliz de hablar de la Navidad, que es la época más bella del año. Mamá, 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 yo espero que tú estés viendo el programa porque Rebeca te va a dar todos los datos que necesitas para que la casa te quede bella como siempre y el 18 de noviembre cuando enciendes las luces, bueno, podamos tener esa casa llena de mucho glamour navideño. Ay, sí, bueno, primero darte la bienvenida, luces guapísimas como siempre, como bien lo dice el Leo. Mamá, con glamour, si usted nos está viendo, pues quédese ahí, porque hoy vamos a tener todas las recomendaciones de primera mano, de una experta en la materia. Todos los datos. Todos los datos, y yo quiero desde ya, Rebeca, que bueno, a todas esas chicas, a todas esas mujeres que les encanta también la Navidad, ¿qué le podemos recomendar este año en cuanto a la decoración? Bueno, lo primero es poner la Navidad temprano, la Navidad hay que disfrutarla y por allí quienes en redes sociales empiezan un poco a criticar a quienes se adelantan porque es verdad, la vida va muy rápido y vamos como adelantando temporada tras temporada, pero también hay un meme que está corriendo que dice que la gente que pone la Navidad temprano es la gente más feliz porque es la gente que disfruta además de la buena vibra y de la energía linda que tiene la Navidad. Hay muchísimas tendencias, yo siempre he dicho que la Navidad como la comida o como los licores funciona la que más te gusta, la que te hace feliz, la que te llena, la que te recuerda un poco a cuando estabas pequeño o la que te transporta, digamos, a esos mundos que te gustan. Pero ahorita si me preguntas por tendencia, la tendencia irreversiblemente tiene que ver con los tonos ocre, tierra, champán, dorado, seguido muy pegadito si no se mezcla con los tonos metalizados. En primer lugar, yo diría que los tonos ocre, tierra, champán y en segundo lugar pasan lo que son los dorados, los plateados que personas como yo preferimos combinarla con otros colores. En tercer lugar, pero para mí va a tener en primer lugar siempre la Navidad tradicional, la Navidad en los colores que nos recuerdan a lo que es realmente la Navidad, el rojo, el verde, el dorado, la Navidad alegre, de la Navidad que tiene de alguna manera un toque infantil y que me parece que es la que más disfrutan los más pequeñitos de la casa. Depende, todo depende del lugar en donde vaya el arbolito, no es lo mismo por supuesto un arbolito que va a poner una entidad bancaria o un arbolito que vas a poner si tú tienes una tienda al arbolito que tú pones en tu casa. Si yo por ejemplo tuviera un banco, fuera dueña de un banco, seguramente pondría un árbol inmenso todo en dorado para evocar un poco la riqueza, el amarillo, toda esa potencia que tiene el color dorado. Pero en mi casa, yo de alguna manera, aunque todos los años hago un árbol de Navidad distinto porque siento que es algo que disfrutan mucho quienes me siguen, termino de alguna forma cayendo con el rojo, con el verde y con el dorado y variando digamos el resto de los elementos. Incluso en casa cuando ya decidimos poner la Navidad, sacar nuestro arbolito, encender las luces, las guirnaldas, no es lo mismo poner la Navidad en una casa en donde hay muchos niños a una casa en la que solamente hay adultos. De repente eso ahí también podría variar. Tiene mucho que ver con la edad. Con respecto a las luces, yo recuerdo que cuando yo estaba niño la Navidad era con los arbolitos de luces de colores. Luego eso fue cambiando y se pusieron de modo las luces blancas y actualmente siento que va cambiando. La gente lo va haciendo a su gusto, pero la tendencia que dice que debemos utilizar los arbolitos luces blancas, que titilen, que no titilen, que estén fijas, que sean de colores. Mira, el que titilen o no titilen depende del gusto de cada quien. Y sí es verdad, desde hace muchísimos años para acá, desde finales de los 90, las luces cálidas, que es como se le llama las luces blancas, llegaron para imponerse y para apoderarse de la mayor parte de la escena internacional con los árboles de Navidad. Pero quienes me siguen saben que desde el año pasado yo estoy retomando las tradicionales luces de colores y no saben lo espectaculares que se ven. Quienes no lo han hecho, atrévanse este año a recurrir a las tradicionales extensiones de lucecitas, esa que si tú te encontrabas por casualidad y la pisabas, veías el diablo, porque además tenían como unas punticas y que ahora por supuesto vienen en diferentes presentaciones, pero independientemente del tono que le des, el árbol se ve tan bonito, sobre todo cuando hay niños en la casa con las luces de Navidad. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque era algo que ni siquiera se me había ocurrido venir a compartir con ustedes. Tengo dos años poniendo las luces de colores y todo el que entra en mi casa y todo el que ve mi árbol en redes, que por cierto lo voy a mostrar ya este fin de semana, me dice, guau, no me imaginé qué bonito y qué elegante se pueden ver esas luces de colores que pensábamos que ya eran como, que ya estaban pasadas de moda. Sí, como vintage casi. De hecho ahorita, perdón que te interrumpa Isabela, hay unas luces en un formato un poco más grande, son como unos focos de Navidad, viene la misma extensión, pero son como unos bombillos redondos que tú pones las luces pequeñas, las extensiones tradicionales sean en color o sean cálidas blancas y adicionalmente según el tamaño del árbol pones una, dos o tres. Apenas das un toque entonces queda el árbol como con unas luces un poquito más grandes intercaladas y se ven de película, pero de película. Mira, yo voy a estar ahí pegadita a tus redes sociales para ver porque nosotros estábamos comentando, no hemos puesto todavía nuestro árbol de Navidad y yo decía, fíjate, yo me estaba preguntando, o sea, ¿será que lo pongo de dulces? Porque también hay como una tendencia en cuanto a esos elementos decorativos que le ponen dulces o incluso de reinas le han puesto vestidos. Para ti, o sea, un árbol que sea fundamental, ¿qué elementos decorativos debería tener? Mira, yo creo que las bambalinas. Ok. Suena muy convencional, pero el año pasado, por ejemplo, quise hacer algo distinto y dije, no le voy a poner bambalinas. Y me di cuenta al cabo de los días que le hizo falta y es lo que voy a retomar este año. Otra cosa que para mí es fundamental es la cinta. Mira, cuando tú tienes una buena cinta, una cinta ancha, una cinta gruesa, independientemente de si la utilizas, a mí me encantan los lazos, yo lleno mi árbol de lazos, pero hay personas que prefieren más bien hacer cascadas con la cinta, la cinta le da muchísima vida y es como el elemento protagónico. Para mí las cintas y las bambalinas son fundamentales, incluso si llegaras a no poner adornos de Navidad, si tienes una buena cinta, unas buenas bambalinas y tienes muy importante, mucha cantidad de luces, ese árbol se va a ver espectacular. Hay quienes creen, por ejemplo, hay muchos árboles de Navidad artificiales que ya vienen con luces. A ese árbol todavía hay que ponerle más extensiones y más luces de Navidad. Un árbol, por ejemplo, de 2 metros 20 como el mío, tiene por lo menos 18 extensiones de luces. ¿Qué? No puede ser. Mira, perdona que me quede pegado con el tema de las luces, pero me gustaría también dar esta recomendación, que creo que puede ser amigable con el bolsillo. No sé si tú estás de acuerdo con esto que yo voy a decir. Todos los años cuando uno comienza a sacar las cajas de Navidad, uno dice, vamos con las extensiones, se quemó este bombillito, se quemó el otro. Entonces, a mí particularmente me parece mucho más amigable comprar extensiones o luces que sean económicas para poder cambiarlas todos los años, porque muchas veces así se ven caras cuando las vuelves a sacar el año que viene. El bombillito no le sirve, esto no le sirve. Pero te voy a decir una cosa. Las luces económicas, que por supuesto no puedo nombrar los nombres de las tiendas que venden en estos grandes almacenes que hay en Caracas, están saliendo muy buenas. Yo las compré hace 3 o 4 años y me siguen funcionando perfectas. Fíjate tú, qué bueno. Es decir, claro, guardo las cajitas, al final termino, enrollo cada extensión, guardo cada extensión en su cajita y de verdad todos los años me siguen prendiendo y digo, wow, y me costaron nada. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero ya tenemos que irnos, Rebeca, nosotros cayéndote a cada pregunta para nuestro árbol de Navidad. Mi mamá solía o suele enrollarlas en papel periódico y le duran de verdad por años. Pero mira, ¿sabes qué? Si quieren saber de la Navidad, este evento tengo... Danos los datos, puede saberlo. Yo no me voy a ir de aquí sin contarles que este fin de semana justamente tengo Christmas Pariglamuro, mi evento de Navidad, que tengo ya 7 años haciéndolo aquí en Caracas y cada vez es más grande y más bello, es muy esperado. Vienen personas incluso de otras ciudades del país porque reunimos a los 150 mejores expositores, no solo de Caracas, sino de muchas ciudades de Venezuela que vienen sobre todo con marcas infantiles de hogar y de celebraciones. Todo lo más bello va a estar en Caracas este fin de semana reunido en el nivel eventos del Centro Comercial Líder donde tenemos una logística espectacular para que vaya la familia entera, shows infantiles para los más pequeños, entretenimiento gratuito, una feria de comida con las mejores opciones que hay en Caracas sábado y domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y mira, ir para estos eventos te da, como siempre digo, años de vida porque es tan bonito el ambiente, es tanta la alegría que los expositores le ponen a la decoración, a la ambientación de sus stands. Hay tantos espacios decorativos para que vayan en familia o con los amigos a tomarse la foto de Navidad, a grabar videos. El que quiere compra, el que no quiere no compra y se come un helado, pasa un día diferente en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!